Los cuales estaré llamando uno a uno con su madrina o padrino caminan por la alfombra, se toman su foto y luego sienten a su acompañante en esta silla y suben y se unen a mí sentados en esta silla. Iniciamos llamando a la alumna Leila Audrey Molina Santiago acompañada de su padrino. Iniciamos llamando a la alumna Leila Alonso acompañado de su madrina. Mira aquí papi, mira para adelante, papi, mira adelante, mira aquí. Mira la cabeza, papi. Mira la cabeza, papi. Sonrisa. Pero santo, macho. Y acompañado de su padrino. Allá, mira allá. Gracias. 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 Acompañado de su madrina. Acompañado de su madrina. Aplausos. 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 de muerte, sus cadenas de esclavo rompió todo el momento es el Cristo es el Cristo de ti, asistente a tu vida Dios y eterno Padre que moras en las alturas venimos una vez más delante de ti en este día para darte las gracias por este hermoso momento que nos has permitido tener gracias Señor por cada uno de estos niños, estas estrellas estos grabantes del día de hoy permita Señor que cada uno junto a sus familiares pueda disfrutar de este momento y que tu vies sus días y su vida por siempre te damos gracias por todo en el nombre de Jesús Amén después de escuchar tan bella oración recibimos a nuestra directora a la licenciada Castillo Falete quien tiene las palabras de bienvenida Hola, hola, buenas tardes se pueden sentar ya acomódense vamos a relajarnos bienvenidos a todos y todas a este evento a esta actividad nuestra primera graduación de preprimario así que es un momento de emoción para nosotros el centro porque es nuestra primera graduación y también un momento de emoción para cada uno de estos niños que pasan a otro nivel porque decimos ¿y por qué graduación en preprimaria? ya ellos dejan de ser niños de preescolar ¿verdad que sí? de iniciar ya no están en iniciar ahora vamos para primaria es un nuevo nivel y hay cosas nuevas que ellos van a tener maestras nuevas en otra área van a tener materia diferente el mobiliario es diferente la mochila tiene que ser un poquito más grande ahora porque ahora van a traer muchos libros y muchos cuadernos vamos a aprender mucho más de lo que saben y ya estamos súper grandes ¿verdad que sí? ¿ya estamos grandes? ¿y ustedes están felices? ¿por qué van para otro nivel? muy bien entonces le doy la bienvenida a todos y todas y que disfrutemos de este momento muchísimas gracias aplausos para él por haber concluido su nivel de manera satisfactoria en el año escolar 2021-2022 ¡Izan! Haber concluido su nivel inicial de manera satisfactoria en el año escolar 2021-2022 ¡Izan! ¡Aquí! ¡Mira aquí, Amado! ¡La la lista por la fe! ¡Ahí, Amado! ¡Mira aquí! ¡Otra vez, Amado! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Ahora, mi chido! ¡Sí, tengo uno para acá! ¡Ahí, la primera tierra! que más todo no, te lo tienes 2021-2022 ¡ay que hay que ¡Gracias! 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 Prometo Praticar lo aprendido durante mis años de estudio y cada día dar lo mejor de mí para seguir adelante en esa nueva etapa. ¡Ya paso a Primaria! felicidades mi niño ya vamos a un curso más alto que es a primero todo vamos a primero en este nuevo año escolar muchas felicidades María Segunda López Lenny Abreu y Iliana Álvarez Paolo Ramos excelente que es todo ¡Felicidades! otorga el presente del certificado a María Herrera excelente le otorga una medalla por excelencia académica a Jadlin Ferreira aplausos por favor aplausos brand aplausos 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 Hoy es un día muy especial para mí y para todos Por eso creo que agradecer a nuestros padres y al equipo de Paraíso de Colores En especial nuestras maestras nos enseñaron tanto Por favor, pónganse de pie ¡Glame! ¡Glame, glame! ¡Glame! 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 directora del centro y su equipo del docente, damos las gracias a ustedes por confiar en la educación de sus hijos en este centro educativo. Ahora los graduandos, junto a su maestra de canto Nayel y José, nos tienen preparado una presentación artística, esperando que sea de su agrado. Y ya, ya me tengo que marchar. Soy más alta, soy más grande y tengo que continuar. Me voy pero llevo conmigo y sé que van a venir mis maestras, mis amigos y todo lo que me voy a vivir. Adiós, señoritas, adiós, amiguitos y voy a verte decir adiós. Me voy, me voy que vayas en mí, todo lo que viví aquí. A estos bellos padrinos y bellas madrinas, a ti papi, mami, gracias por apoyar en cada una de las etapas de tus niños. Gracias a los maestros, a la directora, coordinadora y a nuestros invitados especiales. Ahora les invito a compartir un refrigerio y tomarse fotos. Para mí, Mila Daniel Ruiz fue un honor, fue un placer compartir esta hermosa graduación.